Música Formulando melodías, rebeldías con palabras Otro barrio se ilumina, incandescente jubilada Si es que juntan corazones, chapoteando entre las andas Masos rostros de colores, movilizan tus entrañas Entre la zona encima, golpe de una masa No pase, tenga ruido, causas olvidadas Fumar y corretivo, voces que disparan Y carcajadas Y se reí, retenciones, vencer tensas Amor grabar, cuando les pido a todas mancias No es vencerás, los prisioneros ganaban Los de jugar, para poderme involucrar Estudando sus pasiones, la inconsciencia que se abraza Se le pide el depotero, semillero de esa ganda La razón frente a la magia Que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria De mirarte en su acrobacia Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Que a un silencio desarmara, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria Se le pide el depotero, que a un silencio desarmara, de una huesa y maquinaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!